Seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, vamos visitando distintos hospitales porque se anunció un paro de noventa y seis horas, sector salud, Verónica Sarmiento, ¿dónde se encuentra y cuál el panorama? En este momento en el hospital Viedma, y así es, desde hoy diecisiete de junio hasta este jueves, precisamente es el anuncio del paro médico, y bueno, por el feriado del viernes se extendería también hasta ese día a Vila. Aquí en el hospital Viedma, estamos viendo que por lo menos hasta el momento la atención se realiza con toda la normalidad, hay bastante cantidad de personas, está repleto este hospital de tercer nivel, largas filas para diferentes atenciones, y sobre todo para poder obtener una ficha y ser atendidos. Vamos a consultar a los pacientes que han llegado, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿le han informado algo? ¿Logró sacar ficha con normalidad? Sí, me han dado ficha con normalidad. ¿Va a alguna especialidad? ¿Va a ser atendida? Sí, voy a ser atendida, para maxilofacial me he sacado, sí. Claro que sí, ahí está a muchas personas, como les decíamos, que han madrugado desde muy tempranito para poder obtener una ficha. El personal administrativo, por lo menos está trabajando con toda normalidad. Vamos a consultarle también, buenos días. ¿Qué especialidad va a ser atendido? ¿Le han dado la ficha correspondiente? Sí, normal, para urología. ¿Con toda normalidad? Sí, normal. Muchísimas gracias. ¿Usted, buenos días? Buenos días, sí. Igual, para urología. ¿Con normalidad? Normalidad, normalidad. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo los diferentes pasillos. Rodrigo, ¿cómo se encuentra el Hospital Viedma en este momento, a esta hora de la mañana? Hay bastante cantidad de personas, algunos se van a hacer laboratorio, otros van a ser atendidos por especialistas. Y bueno, hay normalidad, por lo menos aquí en el Hospital Viedma, pese a este anuncio que se ha hecho del paro de 96 horas del sector médico. Bueno, perfecto, Verónica. Muchísimas gracias. Ese es el panorama en el Hospital de Referencia de Cochabamba, el Hospital Viedma. Pero tenemos más información desde Cochabamba. Estamos contigo, Natalia.